y que su mujer le eche bronca que llegue a su casa y que su mujer le eche bronca vamos con otra adivinanza ¿le entendió amiga? gracias ¿qué le dijo un peso a otro peso? somos sinceros somos sinceros vamos a otro corte para ponerme la peluca otra vez es nueva peluca esta es loba bueno vamos con otra adivinanza seguimos al aire este programa tiene que ser metido a youtube y bueno con la clave le vamos a buscar la clave payasos de obregón en ruta aquí en obregón y así le ponen y ahí va a aparecer ¿cuál es la clave que le pueden poner de cuenta? vamos a decir payasos de obregón en ruta seguimos al aire entonces señor te tengo otra ¿qué le dijo Pancho Villa y Emiliano Zapata? ¿no sabes? ¡vámonos Zapata! ¡vámonos Zapata! ¡vámonos Zapata! ¿a cuál es el vino más amargo? el vino mi suegra ¿qué hace una vaca arriba de un árbol? su leche nido su leche nido ven mi calaveras adivinado y te harán ganado un boleto al cochori sigue participando vamos con otra adivinanza aquí encima ya no le dijeron es como si dices suegra en alemán es corvo suegra en chino ¡linche en la chapa! ¡linche en la chapa! y suegra en inglés ¡calo win! ¡calo win! ¡ay si soy! ¡si soy mamá! ¡ay lo mío! ¡ay lo mío! ¡ay lo que cosas! ¡no te lo pierdes! ¿eh? la doña me pensaba que soy gay ¿cómo es sugo doña? que se ve mamá ya pensaba que soy no sé cera ¿este compró el cambio? ¡chopé! ¡no! 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 ok mas digamos ¿cuál es el santo el santo de los choperes? ¡sangoloteo! ¡no! 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 ok payaso pienso en usted y siempre hacer los ritmos de diferentes actuaciones. Fíjese señor, no me va a querer, pero fíjate también otro chiste que le tengo. Fíjate, también sabías tú, ¿qué le dijo otra pulga a otra pulga? ¿Nos vamos a pie o nos fuimos un perro? Qué payaso, no de verdad. ¿Cuál es la verdura que no puede comer? ¿Qué sabe? El esgotito. El esgotito. Y bueno, le tengo otra adivinanza mientras sigamos al aire, me imagino que se va a llenar adelante, pero ya no va a alcanzar la demás raza porque ya se está acabando el pequeño sketch que traemos para ti. Es la última. Yo le dije el otro chiste que le tengo, digo, ¿qué le dijo un huracán a otro huracán? Digo, ese me dijo, uy. Vamos a grabarlo fuerte. Ok.